Desde que entraste ahí, Jevon, felicitaciones por ganar la batalla real, es una gran cosa. Yo aprecio, muchas gracias por meterme ahí, no me lo agradezcas, tú lo hiciste todo. Deberías hacer algo a ese hombre, ese loco. Cuatro veces me he estado tratando de atacar, sí, lo saqué del coliseo, sí, maravilloso, maravilloso. Y que este parece tu herencia, ¿por qué no lo sacas de la compañía completamente? Porque si no fuera por una mesa, ¿sabes qué? ¡Demonios, todavía estoy en la batalla real! Nunca fue eliminado realmente, ¿qué demonios? ¿De qué te ríes tú? Así que eso que pasó debería ser anulado, yo debería estar ahí en vez de tener esta conversación contigo. Un victorioso, no un idiota niño. Oh, niñito de 20 años, qué bueno que me llamas a este niño de 20 años, quiero otro combate para esta noche, ¿tú lo tienes? Oh, ahora te quitó todo lo que tenías. Oh, y después tenés otro combate sin ningún problema. ¡Gevon, estás seguro! ¡Eva, sí, sí! Yo tengo que representarme, dale, este hombre lo que quiere esta noche, sin problemas. Bueno, un evento estelar me parece maravilloso. Pues tiene toda la consola en el mundo, pero claramente no tienes nada entre tus orejas. No te me acerques a la cara, panita. ¡Vamos! ¡Vamos!